Guárdame este corazón para poder vivir Y así por vez primera Creer en la quimera y entregarme por toda una eternidad Guárdame este corazón para poder vivir Y así por vez primera Creer en la quimera Y entregarme por toda una eternidad Y así entender que no existe el pasado Y aún estás a mi lado Y por siempre seremos solos tú y yo Y para siempre amor Seremos solos tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Y así entender que este era el camino Oh, 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 oh Quiero unir nuestros destinos Y por siempre ser solos tú y yo Y para siempre amor Seremos solos tú y yo Tú y yo Tú y yo Seremos 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 tú y yo Y para siempre seremos solos Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, seremos tú y yo